Dar un aplauso a todos los profes que hicieron posible estas vacaciones recreativas, hacer lo que hace parte de la infancia del municipio de Zipacón, a los bomberos que siempre están muy dispuestos, grupos de danza, muchas, muchas gracias profe, ¿dónde está la profe de danza? Gracias profe, porque ese grupo, todos los grupos están andando y a todos los profes, mil gracias, ¿cómo la pasaron niños? ¿Saben cuál es el eslogan de la alcaldesa? Zipacón, gente de... ¡Azón! Vamos a hacer todos el corazón, porque nos están viendo en vivo, gracias a mis periodistas amigos, siempre a Fabio, Eliberto, de Punto 5, Todelar, a Sodom, entonces todos, vamos a decir, Zipacón, gente de... ¡Azón! Todos haciendo el corazón, y mil gracias de verdad a todas las personas que se están conectando al Facebook, estas son las vacaciones recreativas, acércate porfis. Papitos que salieron beneficiados con el transporte escolar, hay muchos que no han venido a cobrar el transporte este año, de pronto ustedes pensaban que no se iba a pagar, pero sí se está pagando. Vamos a estar estos días en la alcaldía entregando los cheques, por favor, pasen. De 8 a 10 estuvimos pagando en el Ocaso, y ahorita estuvimos pagando acá, pero faltan muchos papitos, por favor, acérquense a preguntar si son beneficiario, ¿listo? Y nos despedimos, los esperamos el próximo lunes y martes, en la finca del Ocaso, en el SIC. Niños de 7 años en adelante, si son mayores, papitos, acompáñenlos, ropa cómoda, tenis, gorra, una loncherita que el resto de nosotros se los damos. ¿Listo? Un abracito para todos. Dios los bendiga. ¡Chao! Listo, regalémosle de nuevo el fuerte aplauso a nuestra alcaldesa, ella nos trae un detalle, entonces vamos a invitar a los niños, como nos ubicamos antes de la prueba, por filas y por edades, juiciosos. Ah bueno, vamos a hacer algo primero, tranquilo, quédense sentaditos, 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 sí, profe, perfecto.